Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este canal. En este video vamos a estar hablando con respecto a una aplicación que te da préstamos de dinero fácilmente aquí en Estados Unidos. Vamos a eso. Pues sí, amigos. Esta es la aplicación de la que estoy hablando, que se llama Earning. Perdón, Earning. Es una aplicación que funciona aquí en los Estados Unidos. Es una aplicación donde te prestan dinero y es muy fácil de usarla. Yo tengo como más o menos unos tres años de estarla usando. Al principio me estaban dando lo que eran 500 dólares y me lo descontaban del banco donde me pagan. Pero ahora pues ya me están dando menos, ¿verdad? Entonces este, como podemos ver aquí, son 100 dólares. Pero ya son buenos, ya te ayudan para pagar alguna cosa, para gas, para pagar la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Así que pues, amigo, yo te recomiendo esta aplicación porque es excelentísima, es buenísima. Este, el porcentaje, por ejemplo, por 100 dólares que te presten, te cobran 4 dólares nomás. Y ahí depende de ti si les quieres dar tipo, ¿no? Entonces, es una aplicación muy buena. Es mejor que, que lugares donde te prestan dinero, donde te cobran lo que es el 3%, el 2.5 también, o el 1%, o el 2%, que te salen algo carita. Por ejemplo, en otros lugares te prestan lo que son 100 dólares y tienes que dar 117. Aquí no. Con 100 dólares que, que, que te presten, puedes, este, pagar solamente 4 dólares. Te ahorras como, te ahorras más de 10, más de 10 dólares. Bueno, esta aplicación es bastante fácil para descargarla. Funciona solamente aquí en los Estados Unidos y esta aplicación se llama Earning. Puedes, puedes descargarla desde la, de la Google Play, o sea, la Play Store. Te vas ahí, la descargas y, bueno, aquí me sale de que juntos nos podemos llevar 25 dólares. También si la descargas esta aplicación y haces, este, todos los procedimientos que te voy a mostrar en unos, un par de momentos más, eh, nos podemos llevar 25 dólares. Mira, aquí está. Yo te voy a dejar el link de referido en el primer comentario, ok. Así juntos nos podemos llevar 25 dólares. Bueno, vamos ahorita a mostrarte cómo, cómo funciona esta aplicación. Ok, esta aplicación es excelente, una de las más buenas que yo he tenido. Tengo otras, pero después vamos a hablar con respecto a las demás. Esta aplicación es muy buena porque no te pide seguro social. Bueno, cuando yo la agarré, no me están pidiendo seguro social. Pero ahora no sé, ¿verdad? Realmente no sé. Usualmente le puse información de mi banco, ¿verdad? Y le puse información con respecto, este, a dónde trabajo. Y, este, y la información de la, la debit card, o sea, la tarjeta de crédito, que sería esta. Ah, entonces, este, aquí te depositan el dinero y te lo descuentan el día que te pagan tu compañía. Pues los requisitos aquí son solamente que, que tengas una cuenta activa en tu banco por unos tres meses. ¿Verdad? Que te pagan, que te hagan depósito directo. Bueno, este, no es muy complicado esto. Eh, esta es una de las aplicaciones más sencillas. Hay otras que te piden seguro social. Prueba tú. Si, si tú no tienes seguro social, puedes probar esta, a ver qué tal, cómo te va. ¿Verdad? Entonces, este, esta es la interface que tiene. Está bastante accesible. Así que, pues en el primer comentario voy a estar dejando lo que es el link, ¿verdad? Para ver si la descargas. Y así, este, si tú necesitas dinero, pues puedes, ellos te van a hacer una evaluación y te prestan desde 50 hasta, hasta 500 dólares. Es lo que yo he obtenido, ¿verdad? Pues que, es una excelente aplicación y por eso que la estoy recomendando. Hay momentos duros en que, pues nadie te quiere prestar dinero, ¿verdad? Y esta aplicación es muy fácil. Eh, se tarda como dos minutos en llegar el dinero. Si tú lo pides ahorita, en unos dos minutos ya está en tu cuenta bancaria, ¿verdad? Y, pues, tenía ganas de hacer este video desde hace varios días porque hice uno con Dave también que es igual que esta aplicación. Nomás que con Dave te piden el seguro social, ¿verdad? Entonces, en esta, ¿no? Esta es un poco más fácil. Ojalá que no te lo vayan a pedir a ti, ¿verdad? Entonces, yo quería ayudarte de esta manera, ¿verdad? Para poder, este, para que tú, pues, resolvieras un poco tus problemas económicos. Ya que, pues, la situación no está muy buena aquí en los Estados Unidos. Y te mando un saludo desde Los Ángeles, California. De donde radico por varios años. Entonces, este, pues, solamente esto quería decirte, mi amigo. Y, pues, espero que descargues esta aplicación y que te vaya bien. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo y te voy a estar respondiendo, ¿verdad? Este, muchas gracias por ver el video. Gracias. Gracias.